Bueno, está con nosotros acá en el estudio, agradecemos porque sabemos que tiene una apretadísima agenda ya de acá después al interior, al doctor Arnoldo Vins, precandidato a la presidencia de la república por el partido Colorado ya rumbo a las internas. Arnoldo, ¿cómo te va? Te voy a saludar después de tanto tiempo. ¿Cómo está Carlos? Te conozco porque siempre le veía en la tele. Cierto. ¿Cuántos años recorríe? Literalmente recorriendo el país, Arnoldo. Año 2003 hasta el 2011. Fueron nueve años de intensa labor, no solamente como conductor de programa, me tocó ser el director del canal esos años, ¿verdad? Y bueno, recorriendo el interior del país mostrando el Paraguay, a los paraguayos, y bueno, eso fue lo que provocó también mi decisión después de incursionar en política en el 2011. Literalmente conoces cada recóndito lugar de la república. Nadie puede decir que conoces todo, pero hemos recorrido bastante, eso es cierto, conocemos bastante. ¿Cuál es el escenario hoy del Paraguay de hoy, de aquel que conociste y que hoy estás también volviendo a mirar gracias a estos 40 días, los primeros 40 días, como ves recién nacido, los 40 días de tu campaña? Sí, fue un cambio radical porque yo venía trabajando, como digo, a toda máquina en el Ministerio de Obras Públicas, ahora cuatro años, y bueno, ni siquiera me candidaté a senador porque la intención era llegar hasta el final, ayudar al gobierno del presidente Mario Audo Benítez, teniendo la mejor gestión posible. Hemos podido hacer muchas cosas históricas desde el Ministerio de Obras Públicas, y bueno, sucedió lo que pasó, y ahí fui convocado para que en pocas horas él le dé una respuesta al presidente, al equipo político de nuestro movimiento, sí o no, ¿verdad?, para aceptar la sustitución de la precandidatura a la presidencia. Y eso pasó hace apenas 40 días atrás. De ese golpe, de hecho, habrá sido un tremendo golpe para el movimiento, sabemos la situación del actual vicepresidente de la República, de ese golpe que recibió el movimiento, a estos 40 días, ¿sentiste que se volvió a ganar esa confianza? ¿Qué te dice la gente en el interior, principalmente en la calle? No solamente no decayó, yo creo que la velocidad en el proceso de decisión ayudó mucho a que no decaiga la tropa, toda la dirigencia. Tenemos que recordar que el movimiento inscribió más de 35 mil candidaturas a nivel nacional. A mí me tocó ser en el proceso delegado en Itapúa y en Boquerón, dos departamentos estaban a mi cargo, o sea, yo estaba involucrado como parte del equipo político, pero yo siento una tremenda aceptación, Carlos. Recorro el país desde la madrugada muchas veces hasta muy tarde a la noche y, bueno, con una agenda muy apretada porque son pocos los días que tenemos. Por eso, lo que me caracteriza siempre en el Ministerio de Obras Públicas, yo empezaba a las 6 de la mañana el trabajo y terminaba muchas veces tarde, a veces de madrugada. No conocía prácticamente fines de semana porque yo concibo la gestión en la función pública como una responsabilidad a tiempo completo. El país necesita que aquella persona que tiene la confianza de la ciudadanía tiene que volcar todo de sí para lograr con gestión mejorar los indicadores de nuestro país. Y, bueno, ahora estoy en este proceso rumbo al 18 de diciembre, que es la primera etapa nuestra interna y, bueno, tenemos mucha aceptación realmente en los departamentos donde ya hemos recorrido, que son casi todos ya en una primera ronda, una aceptación tremenda, la adhesión y especialmente de que nuestros dirigentes nos conozcan mejor cuál es nuestro objetivo como presidente de la República en el futuro. Convengamos que van a ser unas internas muy reñidas, los números... Es tradicional eso en el Partido Colorado, conoces bien eso. ¿Pero qué te diferencia del otro candidato? Y somos bastante diferentes. Ambos fuimos ministros y ustedes pueden contrastar las gestiones en cada periodo de gobierno, de lo que se pudo hacer o no. Yo provengo de un hogar humilde, Carlos. Como niño yo tuve que trabajar para ayudar a papá y mamá. Somos de una familia muy humilde, donde yo recuerdo a los 10 años cuando vivíamos en el hospital Menonita, kilómetro 81 de la Ruta 2. Mis padres trabajaban ahí. Junto con mi hermano alquilamos tres cuartos de hectárea de tierra para plantar algodón, por ejemplo. Y ese importe nosotros entregábamos a papá y mamá, como era antes en la familia. Y con ese importe papá pudo pagar la cuota para comprar nuestra primer moto familiar, ¿verdad? Ya por el año 1974 aproximadamente. Hasta los 10 años de mi vida, Carlos, yo no conocía lo que era la energía eléctrica. Nosotros vivíamos en zonas rurales en las cuales no había suministro de energía eléctrica. A pesar de eso, uno puede salir adelante. Pude finalmente estudiar fuera del país. Cuando estudiaba la secundaria, mis padres decidieron mudarse a Filadelfia. En los últimos tres años, en el bachillerato, hice en Filadelfia. No tenían para pagar la cuota porque ahí había solamente un colegio privado. Y yo trabajaba al mediodía de siesta como un zapatero. Y luego, a la tardecita, me iba a la radio y trabajaba de operador y locutor. Así que eso empezó a marcar también mi vida hacia los medios de comunicación. Y con ese importe, yo le daba a mis padres para que ellos puedan pagar la cuota de mis estudios. Entonces, uno así, estimado Carlos, valora de otra lo que uno tiene. Mucha gente hoy no valora el sacrificio, el esfuerzo. ¿Cuánto cuesta llegar a algún bienestar en la familia? Y yo sigo siendo una persona sencilla, hoy ya como abuelo, porque mis cuatro hijos ya se casaron, salieron todos de casa. Vivo con mi esposa solos. Casi nunca estamos en casa porque ella es maestra, es docente. Hasta hoy, ella enseña primer grado. Le enseña a escribir y a leer a los chicos, a sumar. Y bueno, ahora tiene, seguramente fin de año tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Porque tiene que prepararse para ser primera dama, así que vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero esa es nuestra vida en el día a día. Entonces, yo tengo todo el tiempo para trabajar, para servir. Ella también está en lo suyo, que es la docencia. Y nuestra realización no es ganar plata, Carlos. Mi decisión de entrar en la política no es para ganar dinero, sino para servir a la patria. Y siento una tremenda satisfacción cuando en la gestión podemos generar resultados que mejoran la calidad de vida de la gente. Tal vez es muy raro lo que digo para mucha gente, pero eso es así de corazón. Les invito a venir a visitarme en mi casa para saber hace cuántos años vivo ahí. Nosotros no tenemos empleada doméstica o no tenemos una persona que... Nosotros con mi esposa trabajamos solo en casa y vivimos así. Bueno, sabemos que justamente uno de los puntos fuertes de su campaña son las varias obras que usted ha acompañado como ministro, justamente. Así es. ¿Y cuáles son las obras que tiene pensado o planeado hacer una vez que llega a la presidencia? Le agradezco por la pregunta, porque comparando con los periodos anteriores de gobierno, nosotros pudimos... El periodo anterior hizo 1.147 kilómetros de ruta asfaltada y inauguraron ellos en los cinco años. En cuatro años ya llevamos inaugurados 3.600 y creo que el gobierno de Mario Aldo Benítez va a terminar de aquí a casi un año con cerca de 4.500 kilómetros de ruta asfaltada. Los puentes, los grandes puentes que están en proceso, el puente de la integración por terminar, el puente de Héroes del Chaco aquí entre Asunción y Nueva Asunción, el puente de la bioceánica entre Carmelo Peralta y Puerto Montiño, que está en plena fase de construcción. Eran cosas que me decían, Juan, muchas veces cuando entré en la cartera no se va a poder hacer. Esto hace décadas no se hace y lo pudimos hacer y lo estamos haciendo con empresas paraguayas, con gente muy capaz que tenemos en nuestro país, a los cuales había que desafiarle y motivarle para asumir esos grandes desafíos. La costanera sur aquí cerca, que está en proceso de construcción, que el año que viene va a traer una mejora muy importante entre la conectividad de una parte de Asunción, Lambaré, para con el centro de la capital. Va a descomprimir, como hoy descomprime la costanera norte, gran parte del tráfico que viene del norte, del departamento central hacia Asunción. Tenemos muchas obras que nos faltan hacer. Una de las premisas que me pidió el presidente Mario Aldo Benítez cuando me pidió ser su ministro, era de quitar del aislamiento a los municipios, a los distritos que no tenían conexión con la carpeta asfáltica. Y entre estos 3.600 kilómetros que ya inauguramos, hemos quitado el aislamiento a 37 municipios, que hoy ya tienen conexión con carpeta asfáltica y hay otros 20 que están en proceso con las obras que están en marcha. Pero todavía hay déficit, todavía hay necesidades. En cada departamento, estimado Juan, las autoridades locales, las autoridades departamentales, nos piden, los vecinos. La gente quiere producir mejor. Algunos dicen que el asfalto no se come, pero quiero explicarles. Claro que el asfalto no es para comer, el asfalto es para darnos transitabilidad, conectividad en todo tiempo. Pero el asfalto permite que la fruta que vos producís, que la hortaliza pueda llegar sin golpearse al mercado y tener un mejor precio y en menor tiempo. Anteanoche me abrazó una señora en un acto y me dice, no sé cómo agradecerte porque yo hago tres o cuatro veces por semana el tramo Pilar-Asunción. Y con la nueva ruta, yo siempre usaba siete horas de ida y siete horas de vuelta. Y ahora me estoy yendo en tres horas. Y esas cuatro horas que puedo dedicar a mi familia o dedicar a mi trabajo son calidad de vida. Entonces, las obras de infraestructura generan, y es una inversión más que un endeudamiento, la obra de infraestructura es un capital que le queda al país y genera las condiciones para un gran desarrollo en nuestra República. ¿Cómo hacer para lograr ese desarrollo si te toca administrar el Estado? Un Estado que probablemente el próximo presidente asuma con muchísimas deudas. Sabemos la deuda que ya se heredó, la deuda que se asumió con la pandemia. Así es. Va a costar muchísimo. Va a asumir un Estado que no va a tener plata y además va a deber mucho. ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace? No es un desafío menor, pero también las deudas que tienen como destino una inversión capitalizan al país y hace que el país pueda producir más. Al producir más en menor tiempo y con mejor calidad, genera más ingresos tributarios también al erario público. Y Paraguay va a tener años de mucho crecimiento toda vez que el clima nos ayude un poco porque en estos años también fuimos golpeados por factores climáticos. En el mundo hoy se requiere alimentos. La guerra Ucrania-Rusia, acordate, Ucrania es conocida como el granero del mundo. Hoy esto está destrozado y el pronóstico indica que en los próximos 10 años Europa, Asia, África va a requerir alimentos que antes tenían otros lugares de origen. Que hoy Paraguay como país eminentemente productor de alimentos va a tener un tremendo mercado. La cuestión es organizarnos bien y no solamente producir materia prima sino industrializarla. Con eso generamos mucha más mano de obra, empleo seguro formalizado y terminar los productos. No solamente industrializarlos para poder enviarlos al mercado de forma envasada, terminada, para que lleguen a los otros continentes donde se requiere. Y a buenos precios los alimentos en los próximos años. Entonces, yo vaticino, claro que nos hemos endeudado. La pandemia colaboró con ese endeudamiento que está controlado. Nuestra economía está controlada y así vamos a seguir manteniendo una línea de administración del Estado con mayor eficiencia del gasto público, que es uno de nuestros horizontes. Pero especialmente no discontinuar el ritmo de inversión para aquello que va a generar crecimiento en la República. Por ejemplo, se invirtió como nunca antes en la AMDE. Eso permite, con las rutas que hay, con la potencia eléctrica, instalar industrias en cualquier parte de esos tramos donde ya se instaló. ¿Cómo controlar el tema del gasto público y el gasto rígido en especial ahora con el tema del Congreso que nuevamente empezaron a modificar? El papel aguanta todo. También tiene que haber una concienciación de parte de los sectores políticos principalmente que acompañen al próximo gobierno. Bueno, eso lo sufrimos todos los años, Carlos, cuando en el Congreso, la ley más importante del Congreso es la ley del presupuesto nacional, que ahora está en estudio. Entonces, ¿cuál es la dinámica normalmente en la administración del Estado? Se aprueba la ley y luego, en los primeros días del mes de enero, el Ministerio de Hacienda recoge eso, revisa todos los números de lo que hay para ese año y elabora lo que se llama el plan financiero. El plan financiero que establece, está lindo tu presupuesto, pero esto es lo que tengo y esto voy a distribuir de esta forma. Por ejemplo, en la cartera que yo presidía, ponerle que dijeron que eran 9 mil millones el presupuesto al año y finalmente Hacienda me pasa el plan financiero y me dice, no, no vas a tener 9 mil, vas a tener 6 mil 500 y eso tenés que ejecutar. Arnoldo, dos cositas. El tema de educación, estuve escuchando ahí la historia de tu mamá. ¿Cómo proyectarnos hacia el futuro teniendo en cuenta que es un pilar fundamental tener una buena educación, una educación de calidad? ¿Y cómo vamos en cuanto a las encuestas hoy en día? Muy bien, gracias Angie. Mi esposa es la docente, ¿verdad? Y realmente la educación es un tema demasiado importante. La educación para la vida. La familia tiene que estar más cerca de la educación. Yo soy una persona de familia, como ya he mencionado, y siempre se ha demostrado que cuando la familia se involucra en la educación, los chicos rinden 30% más en la vida. Y ese es el secreto. La familia no puede desentenderse de la educación y pasarle, digamos, al educador o al centro educativo la responsabilidad de la formación de sus hijos. Tenemos que articular mucho mejor la relación entre la familia, el docente, la escuela con los padres. En segundo lugar, el estudiante que sale de la secundaria, Angie, tiene que salir con una profesión, con una capacitación técnica. Hoy los tiempos requieren en el mundo. Todo se acelera. Lo que los chicos hoy de 16 años manejan, antes manejábamos a los 25, 30 años. Hoy el volumen de información y el manejo hace que se acelere todas las cosas. Entonces, muchas veces cuando el estudiante sale de la secundaria, bueno, no tiene una capacidad técnica para empezar a trabajar. Depende de la beca o de sus padres para poder ir a estudiar. Pero si puede trabajar, al menos medio día con eso puede ayudar a pagar su propio estudio, terciario, universitario. Y de paso va probando si esa capacitación técnica que tuvo en el colegio ayuda a realizarse en la vida o si es otra cosa la que quiere hacer. Entonces, en ese proceso tenemos muchas dinámicas previstas y especialmente la capacitación técnica en mandos medios que requiere muchísimo nuestro país. Hoy muchas industrias, Angie, no se instalan en el Paraguay porque no tenemos gente capacitada para esos ítems. Te doy un ejemplo. Hay una tremenda necesidad en Paraguay de gente que esté capacitada en logística. No tenemos una gran formación en lo que es el manejo de la logística. ¿Cómo vamos a enviar nuestros productos a Europa, por ejemplo? Y toda esa cuestión que tiene que ver con una carrera de capacitación, con aduanas, con relaciones exteriores, con los precios, con la manera de llevar la carga. O sea, es una cadena de cuestiones que hacen a que una persona esté preparada para manejar la logística. Y hoy importamos recursos humanos de afuera para ayudarnos a manejar en materia empresarial muchos ítems. Entonces, focalizarnos pensando en lo que se viene en Paraguay en la capacitación para aquellos trabajos, para aquellos oficios en los cuales sí tenemos necesidades. Excelente. Arnoldo, un gustazo. 80 días más. Quedan 80 días. Apenas 80 días. Y vamos muy bien. ¿Y tus encuestas cómo están? ¿Las encuestas? Sí. ¿Qué información tenés vos, Primer? ¿Qué que puedas compartir? Estamos demasiado bien. ¿Sí? Estamos demasiado bien. Hemos crecido tremendamente. Y en muchos departamentos estamos demasiado bien. ¿No haces renunciar, como dice Bachinoa? ¿Cómo? ¿Renunciar? Sí. Esa palabra no existe en mi léxico. Esa palabra no existe en mi léxico. Nunca. Nosotros estamos en un gran desafío. Yo creo que hay muchas campañas sucias, muchas ideas distorsionadas que tratan de instalar cómo un ganador va a renunciar. De ninguna forma. Yo tengo una vocación de servicio que va a hacer que pueda vertir todo esto en el futuro de la República. Ellos son expertos en ganar encuestas, nosotros en ganar elecciones. Arnaldo. Gracias, Carlos. Excelente. Gracias. Hasta pronto. Hacemos una brevísima pausa. En instantes más noticias.